Ya, en la pregunta 25 nos dan un número entre 1 y 3 Entonces sabemos que nuestro x está acotado superiormente por el 3 y acotado inferiormente por el 1 Y luego dicen que a este número se le resta p Entonces me queda 1 menos p acotado por 1 menos p 3 menos p Y luego me dicen que, ojo, pero dicen menos menos p Entonces menos menos p Menos menos p Menos menos p El tema del lenguaje de la lectura es importante Después, entonces esto me queda acotado por 1 más p x más p 3 más p Y finalmente dicen que lo dividen por el número negativo menos b Entonces esto nos queda 1 más p sobre b Mayor que x más p Sobre b Mayor que 3 más p Sobre b ¿Por qué? Al revés, porque el b es negativo Y cuando uno multiplica o diría por números negativos la desigualdad es simple Entonces este número siempre va a ser más grande Que 3 más p sobre b Y ahí estaríamos listos ¡Gracias! ¡Gracias!